Con tal de no salir porque me duelen las retinas Grugidos en la espalda y la memoria que se olvida Entre café y sudor, mierda en el altavoz Quizá tuviera un don, quizá ya se apagó Las cucarachas me susurran en la esquina A veces no la escucho aunque sea su salvavida Aquella mente que maltrata y a un maltrato Tiene dientes como de haber fumado barato Un montón ya de años pasados Me miro al espejo sin pensar demasiado Es un sentimiento que me invade como fiebre Hace tiempo no distingo si es lunes o viernes Absurdo en el espacio, que contagio existencial La dimensión espacial es la que sufre y se refuerce Los descontroques que anuncian abecedarios Comiéndome a los dioses muy lejos del escenario Recuerdos de parvulario, de trauma de integridad De mantenerme de verdad y de sentirme ya extrañado Mirando el cielo buscando aquella verdad Que ese no existe de verdad, ahora que todo está más claro Milismo exigente, trabajo resiliente Muy poco sonriente, aunque me esfuerzo demasiado Pegué puñetazos al muro de mis prisiones Aunque quisiera ejecutar este final de mis presiones Bailando al son del sonido de las estrellas La radioactividad de la muerte que nos espera Escuchando black metal Miro al vacío, el infierno son los otros Cuando no sé qué deciros, pero el frío si no respiro Me devuelve a la vida No es por tomar sacramento de anfetamina Sentí el mal en los ojos, demonios que me hablan El más bajo me advierte que estaba en la encrucijada Los dioses me proveen de azufre, cuchillos y llamas Le dije muéstrame y me fundí en una amalgama Piedras y matemáticas dominan los senderos Pero el claro del bosque se esconde de los señuelos En la espiral, más turbia donde se pierde el fractal Oscuro de necesidad, incomprensible para aquellos Ya no tengo ni sueños, solo espero Me entretengo, el amor me reconcilia por encima de los muertos Piedras moderadas por agua Me contaban historias y estoy en vero hasta las 6 de la mañana Nada tiene sentido al fin, no eso esperaba El tiempo va pasando y se nos pudren las entrañas Las piedras moderadas por agua Me contaban historias y estoy en vero hasta las 6 de la mañana El calor de la roca del barrio es como una espada Me dice que los mate y que no piense en el mañana Me dice que los mate y que no piense en el mañana El calor de la roca del barrio es como una espada El tiempo va pasando y se nos pudren las entrañas Nada tiene sentido al fin, no eso esperaba Las piedras moderadas por agua Me contaban historias y estoy en vero hasta las 6 de la mañana Las piedras moderadas por agua Me contaban historias y estoy en vero hasta las 6 de la mañana Las piedras moderadas por agua Me contaban hasta las 6 de la mañana Hasta las 6 de la mañana Las piedras moderadas por agua me contaban El tiempo va pasando y se nos pudren las entrañas Me dice que los mate y que no piense en el mañana El calor de la roca del barrio es como una espada El calor de la roca del barrio es como una espada Y tu mirada Se me clava en los ojos como una espada Se me clava en los ojos como una espada Se me clava en los ojos como una espada ¡Gracias!